Llueve, siento que llueve. Florida Oeste históricamente es un barrio que tiene una zona muy baja, donde antiguamente corría un arroyo, y bueno, ahora están las calles por encima donde corría el arroyo, y lógicamente eso hace que cuando llueve demasiado no debastan los humideros, ¿no? Tenemos el reservorio de la Plaza de la Paz, que ya está operativo, hace unos cuantos meses ya, está funcionando muy bien, eso contiene hasta 8 millones de metros cúbicos de agua. Ahora terminamos el U23, que está en la calle Rosario, entre Santa Cruz y Neuquén, se contiene alrededor de 23 millones, así que con eso estamos más que tranquilos. Cuando tenemos alerta meteorológico siempre tenemos camiones de guardia, reforzamos lo que es la recolección, también articulamos con la gente de Plúa, que son los que limpian los humideros, la empresa que limpia los humideros, así que estamos bien, vamos por buen camino. Hay un instructivo que viene en el boletín oficial junto con el ABL, que dice los días y los horas donde tiene que sacar la basura. Los cordones, lo que está en calzada lo barre justamente el personal de barrido. Lo que nosotros le pedimos a muchas vecinas que salen a querer tener muy limpita su vereda, que no tiren todo hacia la calzada, sino que lo junten y que lo embolsen. Siempre estamos pidiendo la colaboración del vecino para que no saque la basura indebidamente.